¿Qué contribuye de una manera clara a certificar que en este caso Repsol está enfocado y tiene en sus planteamientos estratégicos la contribución a los ODS, en este caso el referido a economía circular? Fundamentalmente nosotros desde nuestra marca reforzamos por un lado el hecho de que esa certificación y de que esos procedimientos incluidos en la estrategia de Repsol se están dando en realidad y por otro lado ayudamos a comunicar a los clientes de Repsol y a la sociedad en general el hecho de la preocupación y la incorporación de elementos estratégicos dentro en este caso de economía circular. Con la certificación de nuestra estrategia 100% circular que nos ha otorgado AENOR alcanzamos un hito muy relevante para nuestra compañía. Este certificado nos permite validar nuestro absoluto compromiso con la sostenibilidad y nos afianza en nuestra determinación de continuar dándole un impulso a un SICAPE mayor a toda la actividad de economía circular de la compañía para suministrarle a la sociedad los productos que necesita pero con una huella de carbono cada vez menor. ¿Qué contribuye a la sociedad?